Checa mi knowledge, checa mi slam beats Que mas dará que esten hablando esos pipones Hablando fearless, no tengo miedo de nada Son muchas vainas a la espalda que me vas a contar Esto es verdad, eh, es panic kinky No son raperos, verdaderos trapicheros aquí Estoy en Madrid, prim, viviendo la showside Ya no mueven coke en estos otras pelis So keep it authentic, this is no fake shit No confundas aquí, primo, no somos nuevos Echamos huevos cuando fue necesario Mi hermano y yo, jugadores de barrio Nos seguimos tus reglas, superamos tragedias Reservamos historias, escupimos chivatos Allá afuera, nadie regaló nada Algo de amor y las gracias, eso es todo Real bad boys, moving silence Tala de A, soy fake, yo ve de lejos Delante de los barrotes, te lo explicamos No te mezclen, no eres de los nuestros Real bad boys, moving silence No la de A, soy fake, yo ve de lejos Delante de los barrotes, te lo explicamos No te mezclen, no eres de los nuestros Revienta, revienta, reviéntalo Motiva, motiva, motivadísimo Queríamos volver con algo duro El drinker lo prepara, esto es durísimo Con el cuello todo suelto pa' no ahogarme Destruyo a los payasos que me rayan pa' joderme Mira, sierra, sigue firme en sus creencias Lierno de tráfico, lógicos y penitencias Quien levanta polvo y recoge mierda Para que se arrime, va y se lo esnifa Hoy no llegarás al cielo, perra Hoy te llevarás estos los cascos pa' mi guerra Levanta el campamento, fierita en chulo Que llega el Adriano imponiendo estilo Nunca te compares con la vaina Es demasiado real pa' que te salga Real bad boys, moving silent No hablar de A, soy fake, yo ve de lejos Delante de los barrotes, te lo explicamos No te mezclen, no eres de los nuestros Real bad boys, moving silent No hablar de A, soy fake, yo ve de lejos Delante de los barrotes, te lo explicamos No te mezclen, no eres de los nuestros No te mezclen, no eres de los nuestros